y buenos días buenos días buenas tardes buenas noches independientemente donde te encuentras abril negro hoy es 19 de marzo hoy en honduras es el día del padre así es que le quiero mandar un saludo a todos los padres catrachos catrachos y muy especialmente a los que son seguidores del real españa así es que ya saben mujeres atiendan atiendan a los patrones de la casa como se debe como se debe y chiquitines ya saben va hagan que este día su padre se sienta orgulloso y contento y ya saben hoy pita la máquina contra el platense así es que saludos para todo espero la paz en súper y bien saludos de parte de su amigo el aurín negro enmascarado